Cuando estabas a punto de parir, lo llamaste puteándolo, ¿eh? Porque se adelantó el parto. Bueno, no sabíamos qué iba a hacer ese día y habíamos quedado en salir cada uno por su cuenta. Este es el juego de copas. Y yo iba a ir a un cumpleaños y al final empecé a levantar contracciones. Y no había ningún cumpleaños. Y me dije, che... No sabía. Me parece que... Me parece que, ta, van a ser. Soy medio rara. Veníte. Y llegó borrecho. Tenía que afrontar el nacimiento del primer hijo. No era cualquier cosa, ¿eh? No, era un momento de máxima tensión. Y fui a tomar un café y me quedé hablando con unos... Había dos chicos... Dos chicas travestis. Sí. Miraban la novela que yo había hecho en ese momento. ¿Qué era? ¿Son mi hombre? ¿Cuál estabas? Son mi hombre. Y de repente me llaman y están y dicen, hijo de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bajé 15 minutos. No sé que estuve 20 minutos. Pero en 15 minutos se desata el... Claro. El trabajo de parto, todo. Oye, estaba así agarrada con las cosas tipo... Yo estaba tranca. Después de las dos pintas estaba como... No sé. No sé. No sé. No sé.